¿Cómo andan nuestros amigos de Recordar el Pasado? Bueno, gracias por estar ahí siempre, por hacernos el aguante, por seguirnos en nuestras redes sociales, por ver todo lo que se viene haciendo, las entrevistas, y bueno, llegamos con la nueva sección y bueno, sin más que decir, obviamente que ya lo veníamos anunciando en nuestras redes el tema de, bueno, acá lo tenemos al maestro Antonio. Así que bueno, vamos a repasar esa discografía de los artistas que nos dejaron esos hits, esos temas que quedaron ahí guardados en la mente de cada uno, en el corazón de la gente, ¿no? que se pone el CD, bueno, obviamente que estamos en otra era, ahora ya estamos en lo que sea todas las plataformas digitales, así que la gente lo tendrá, bueno, la gente lo tendrá en su corazón, lo tendrá en un CD, lo tendrá en algún disco de vinilo. Así que bueno, obviamente que vamos a volver a recordar ese CD, ¿no? que uno fue, esperó el momento en que salga a la venta y fue a su disquería amiga, ¿no? Fue y lo compró y miró qué era lo que tenía, cuál era su contenido, esas imágenes inéditas que había dentro de los CDs, ¿no? Dentro de las tapas, algunos venían con libritos, otros venían con algún mini póster metido dentro del CD. Así que bueno, era como, era todo muy, estaba bien elaborado, bien pensado para la gente. Bueno, le tocó al maestro Antonio Ríos, sabemos que es un artista con una trayectoria muy grande que arrancó en el año 1995, ¿no? Bueno, como todos sabemos y todos los fanáticos que siguieron a Antonio Ríos de su época del Grupo Green, que fue, bueno, un paso fugaz por el grupo. Después de haber pasado varios años sin haber hecho nada, le da la propuesta para ser cantante del Grupo Malagata, obviamente, como todos saben, que fueron varios años dentro de la movida tropical, junto, bueno, ya saben, a Rinaldo Valverde, a Jorge Cruz, al Bocha, a Carlitos Luna, esos grandes músicos de esa época, que no solamente implementaron un estilo único en la cumbia norteña, sino también su forma de vestir y también ese paso que nadie se olvida, ¿no? Ese pasito de Malagata, ¿no? Como todos decíamos. Pero bueno, como todo sucede en las bandas y como todo sucede en los grupos, las cosas a veces se terminan, a veces terminan para bien, a veces terminan de mala manera. Esa historia contada, ¿no?, por el mismo Antonio Ríos diciendo que, bueno, eran otras épocas. En ese año, a partir del año 94, 95, si no mal no recuerdo, fue cuando empezaron a… los cantantes ya tenían… eran la gente con pelo largo, la gente con pelo largo, gente carilindo, ¿no?, como se decía en esa época, no, obviamente que hubo muchos grupos que formaron parte de esa iniciativa por la… supongo yo que por la discográfica. Y bueno, Antonio… ya, digamos, como todos saben, Antonio fue famoso ya a una edad de treinta y pico de años, así que, bueno, le tocó hacer su carrera solita y más sabiendo que, bueno, no sabía cómo iba a resultar todo esto, ¿no? Y bueno, como también cuenta su historia que fue a presentarle el material a Kuki Pumar, ¿no?, que fue el… que es el dueño de la discográfica Lear Music y que él le decía que no, que no iba a funcionar porque era en otras épocas donde la gente, los chicos tenían un pelo largo, donde el frío tenía un pelo corto, Antonio usaba el bigote, ¿entendés? Y bueno, este… vamos a repasar su discografía y obviamente que empezamos por la primera, con una particularidad, ¿no?, porque ustedes saben que Antonio Río después fue conocido por haber usado sombreros, usado anillos, y nos vamos a dar cuenta de algo en el primer CD, ¿no?, obviamente, que después con el tiempo cambió su estilo. Bueno, acá tenemos, obviamente, el CD del Maestro Zen Interminable, ¿no? Acá tenemos el disco de Siglos, a toda voz, ¿no? Sigue siendo el Maestro, el Maestro, y bueno, de este CD vamos a hablar hoy. El primer material de Antonio Río. Bueno, como todos pueden ver, tenemos el primer material de Antonio, llamado La Gata, ¿no? Lo tenemos acá, bueno, una mujer que la verdad sinceramente no sé quién será, si alguien se acuerda quién es esta mujer que está acá en el auto con un gato. Lo tenemos acá en Antonio. Bueno, como les decía, con el tema de que su estilo de vestirse cambió con el tiempo. Acá lo vemos sin sombreros, sin anillos tampoco. Así que bueno, tenemos la parte de atrás. Ahora vamos a hacer un buen... vamos a mostrarlo mejor. Este material contó con la ayuda de Marco Fustamante, un músico reconocido en el ambiente, productor musical, arreglador, creador de bandas como Ráfaga. Creador de bandas como Ráfaga, si no mal no recuerdo, también potencia, ¿no? Bueno, podemos ver el primer material del maestro, La Gata. Como dice ahí... Bueno, vemos una particularidad del auto que dice Antonio, 01. 01 que nos supone porque es el primer material que salió a la venta. Tenemos a los gatitos ahí arriba, en las letras del CD. Vamos, vemos ahí a Antonio y a una mujer que no sabemos quién será, arriba de Mercedes Benz. Y bueno, el CD titulado La Gata, obviamente. Bueno, acá vemos la parte del libro, donde hay temas como por ejemplo La Gata, ¿no? Los temas que salieron en este CD, Amoy Peruvida, Ingrata. Yo me estoy enamorando, que fue entre Amoy Peruvida y yo me estoy enamorando fue el videoclip. Espero tu regreso, estas noches de luna. Nada quiero contigo, amada mía, llora mi corazón, cariño mío. Y luego vemos temas de autorías de Antonio, ¿no? Acá en la parte de atrás vemos la contratapa, ¿no? Con los músicos de Antonio. Y bueno, ahí lo vemos a Diego Ríos, muy pequeño ya. No sé cuántos años tendrá en esa época. Y bueno, este año salió este CD. Este CD salió en el año 1995. Así que bueno, este fue el primer material del maestro, Diego Ríos. Así que bueno, un CD que creo que fue muy querido por la gente, muy escuchado. Bueno, espero que les haya gustado esta nueva sección de nuestro canal de YouTube. Así que bueno, un saludo muy grande a toda la gente que nos mira, que nos sigue. Y bueno, gracias por estar ahí siempre. Un saludo muy grande a todos los artistas que pasaron por este canal de YouTube. Que ellos son los que hacen que esto siga creciendo todos los días. Para que toda la gente los conozca, ¿no? Ahora estamos en otra sección. Y bueno, agradecemos profundamente. Muchas gracias de todo por eso. Un saludo grande para todos.